Mi nombre es Héctor Acevedo Rivera, pues presidente de la campaña, de la pre-campaña ahorita de la maestra Rosario Aguirre Muñoz para llegar como secretario general al Comité Central Ejecutivo de la Comisión. ¿Cómo se encuentra la situación en todos los niveles del SUSPEC? Mire, pues yo creo que en estos momentos la situación de nuestro sindicato es una situación muy compleja. Es una situación compleja porque hay muchos problemas que están encima. Ayer estamos viendo declaraciones del actual secretario general, hoy salieron otras declaraciones más en las cuales se está diciendo que sí está en quiebra el instituto, hecho que nosotros habíamos previsto desde hace mucho tiempo. Pero bueno, creo que es necesario que llegue una candidata como la maestra Rosario Aguirre, una dirigente como la maestra Rosario Aguirre, quien pueda preocuparse precisamente por buscar los medios necesarios para recapitalizar nuestro instituto que es el SUSPEC. Nos anuncia hoy, estoy viendo, de que se fue vendido Balcones al Mar. Es un espacio que fue ganado por los antiguos líderes del sindicato y bueno, que pertenecía al ISPEC, que servía para que los recursos que ahí entraban llegaran y recapitalizaran al ISPEC y se pagaran pensiones, jubilaciones, se pagaran todo ese tipo de gastos que hay. Pero hoy resulta que fue vendido y que bueno, antes de que se vaya, piensa vender a Carandas. Yo creo que habría que buscar otras opciones, por eso precisamente es la preocupación de nuestra precandidata, la maestra Rosario Aguirre Muñoz, quien propone buscar otras alternativas las cuales permitan que se recapitalice el SUSPEC, de que se paguen las pensiones que están pendientes, las jubilaciones que están pendientes, de que se les pague a todos los pensionados y jubilados y de que bueno, tengamos dinero para seguir pagando por varios años a todos los que se están retirando. Porque si es una preocupación enorme de que no existe pago ninguno a los que ya se jubilaron o se retiraron y tampoco hay préstamos para los trabajadores, de ahí de ese dinero que va entrando al ISPEC es donde se va tomando precisamente para prestarle a los compañeros que de manera urgente pues tienen una necesidad, a lo mejor de enfermedad, de familia, no sé, cualquier cosa y de ahí...